lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 12 de septiembre libro de esequiel capítulo 8 visión de las abominaciones en jerusalén en el sexto año en el mes sexto a los cinco días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de jehová el señor y mire y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba aparecía resplandor el aspecto de bronce refulgente y aquella figura extendió la mano y me tomó por las que dejas de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de dios a jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca a celos y aquí allí estaba la gloria del dios de israel como la visión que yo había visto en el campo y me dijo hijo de hombre alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el norte y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada me dijo entonces hijo de hombre no ves lo que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de israel hace aquí para alejarme de mi santuario pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared y cabe en la pared y aquí una puerta me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí entre pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de israel y jaazanías hijo de safán en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos no nos ve jehová jehová ha abandonado la tierra me dijo después vuélvete aún verás abominaciones mayores que hacen estos y me llevó al entrada de la puerta de la casa de jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a tamus luego me dijo no ves hijo de hombre vuélvete aún verás abominaciones mayores que estas y me llevó al atrio de adentro de la casa de jehová y aquí junto a la entrada del templo de jehová entre la entrada y el altar como 25 varones sus espaldas vueltas al templo de jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente y me dijo no has visto hijo de hombre es cosa liviana para la casa de judá hacer las abominaciones que hacen aquí después que han llenado de maldad de la tierra se volvieron a mí para irritarme y aquí que aplican el ramo a sus narices pues también yo procederé con furor no perdonará mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré es aquí el capítulo 9 visión de la muerte de los culpables clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria del dios de israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó jehová al balón vestido de lino que tenía su cintura el tintero de escribano y le dijo jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros dijo oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matada viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo contamina de la casa y llena de los atrios de muertos salid y salieron y mataron en la ciudad aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije ah señor jehová destruirás a todo el remanente de israel derramando tu furor sobre jerusalén y me dijo la maldad de la casa de israel y de judá es grande sobremanera pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho ha abandonado jehová la tierra y jehová no ve así pues haré yo mi ojo no perdonará ni tendré misericordia haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo he hecho conforme a todo lo que me mandaste es aquí el capítulo 10 la gloria de dios abandona el templo mire y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos y habló al varón vestido de lino y le dijo entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad y entró a vista mía y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro entonces la gloria de jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de jehová y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del dios omnipotente cuando habla aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines él entró y se paró entre las ruedas y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino el cual lo tomó y salió y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas y miré y aquí cuatro ruedas junto a los querubines junto a cada querubín una rueda y el aspecto de las ruedas era como de crisólito en cuanto a su apariencia las cuatro eran de una misma forma como si estuviera una en medio de otra cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban no se volvían cuando andaban sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban ni se volvían cuando andaban y todo su cuerpo sus espaldas sus manos sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas a las ruedas oyéndolo yo se les gritaba rueda y cada uno tenía cuatro caras la primera era rostro de querubín la segunda de hombre la tercera cara de león la cuarta cara de águila y se levantaron los querubines este es el ser viviente que vi en el río que bar y cuando andaban los querubines andaban las ruedas junto con ellos y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra las ruedas tampoco se apartaban de ellos cuando separaban ellos separaban ellas y cuando ellos se alzaban se alzaban con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas entonces la gloria de jeba se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos y separaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de jehová y la gloria del dios de israel estaba por encima sobre ellos estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del dios de israel junto al río que bar y conocí que eran querubines cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río que bar su misma apariencia y su ser cada uno caminaba derecho hacia adelante ese que el capítulo 11 reprensión de los príncipes malvados el espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de jehová la cual mira hacia el oriente y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres entre los cuales viaja a sanías hijo de asur y apelatías hijo de benahía principales del pueblo y me dijo hijo de hombre estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo los cuales dicen no será tan pronto edifiquemos casas esta será la olla y nosotros la carne por tanto profetiza contra ellos profetiza hijo de hombre y vino sobre mí el espíritu de jehová y me dijo din así ha dicho jehová así habéis hablado o casa de israel y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles por tanto así ha dicho jehová el señor vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella ellos son la carne y ella es la olla más yo os sacaré a vosotros de en medio de ella espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros dice jehová el señor y os sacará de en medio de ella y os entregará en manos de extraños y haré juicios entre vosotros a espada caeréis en los límites de israel os juzgaré y sabréis que yo soy jehová la ciudad no será por olla ni vosotros seréis en medio de ella la carne en los límites de israel os juzgaré y sabréis que yo soy jehová porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho y aconteció que mientras yo profetizaba aquel pelatías hijo de benaía murió entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije ah señor jehová destruirás del todo al remanente de israel y vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre tus hermanos tus hermanos los hombres de tu parentesco y toda la casa de israel toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de jerusalén alejaos de jehová a nosotros es dada la tierra en posesión por tanto di así ha dicho jehová el señor aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras con todo eso les haré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen di por tanto así ha dicho jehová el señor yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por dios más a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones yo traigo su camino sobre sus propias cabezas dice jehová el señor después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del dios de israel estaba sobre ellos y la gloria de jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de dios a la tierra de los caldeos a los cautivos y se fue de mí la visión que había visto y hablé a los cautivos todas las cosas que jehová me había mostrado